Miren, están lavando nuestro carro, amigas. Bueno, ya lo están secando, aspirando y todo. Por acá están los niños. Yo estaba allá adentro de la tienda y ellos están aquí tomando el sol. Yo me quedé adentro porque está súper caliente afuera y como lo de mi operación. Pero ya el carro ya casi está. ¿Y tú qué comes, Julio? ¿Y tú? Oh my God, esos son mis favoritos. Y no los puedo ni probar, chicas. Y bueno, ya mi carro está por salir. So, ya. Hola, chicas. Miren nomás. Vamos aquí a la DITIS Discount. Vamos a mirar si encontramos un vestido. Quiero comprarme un vestido nada más. Bueno, ya saben, ya me conocen. Digo que uno, pero a veces ya son varios. Pero nomás quiero uno, nada más para no estar gastando y gastando porque ya ven que pues estoy en el proceso de pérdida de peso. Entonces, pues voy a mirar si encuentro un vestido para este fin de semana. Un vestido nuevo para ponérmelo en el principio del aniversario de la iglesia. Y pues sí, ahí se los enseño ahorita, amigas. Aquí andamos, miren, escogiendo zapatos para Natania. Ya llevamos ropa hasta una escoba, chicas. Ya vamos saliendo, chicas. Miren nomás. Encontramos, nomás vine por un vestido, chicas, pero ni siquiera vestido encontré. Así que, bueno, hasta una escoba me encontré con eso, les digo todo. Pero no encontré el vestido, así que compré blusas y me las voy a poner con alguna falta que ya tenga ahí. So, ya. Ahorita que llegamos a la casa, le enseñamos qué fue lo que compramos. Pues ya salimos del car wash también, miren. Ya nos limpiaron el carro, está shiny. Donde quiera que lo miren. Amigas, aquí les traemos el haul de lo que compramos en Adidas. Y primero, Julio les va a enseñar la blusa. Esta blusa es 2X Large. La pedí así porque no quiero andar apretada de mi estómago. Y no, quiero que, pues, esté así por las heridas. Así que, esta es una de las blusas que es una de las opciones que voy a estar usando para un evento que voy a tener este fin de semana. Bueno, pues, y a continuación. Y por aquí tenemos a Natanio con otra blusa. Y esta blusa es una blusa Citrus que se puede ver a través. Así que la compré así también, está floja. Y costó 12 dólares. La pasada costó 6 dólares. Bueno, y está muy, muy bonita. Es 3 cuartos de manga con sus bolsitas. Y, pues, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente prenda es otra blusa de mezclilla. Y esta es 3X Large. Y esta blusa no es para mí, es para mi hermana. Se la compré a ella. Espero que no le quede tan grande, pero ya es más o menos la calculada que tenía. Y está muy bonita, amigas. Es de mezclilla. Me recordó una que ella tenía hace años y la miré. Sé que esa camisa a ella le gustaba mucho. Y por eso dije, se la voy a llevar, amigas. Así que, bueno, mi niño no la sabe modelar, pero le digo que la agarre de aquí y la agarre del cuello. Ok, ahí está. Está muy bonita, amigas. Muy bonita. La puedes hacer un poquito más arriba para que se aprecie. Ya. Está muy bonita. A mí me encantó. Bueno, pues, vamos con la siguiente prenda. Y aquí tenemos a Natanio con una camisa para él, para regreso a clases. Y es una camisa talla mediana con el precio de $4.99, amigas. Está muy bonita. Me gusta mucho el color. Le va muy bien. Candy, ¿dónde estás? Que no te veo. Y bueno, es así. La puedes voltear hacia atrás. Me gusta mucho ese color. Está muy, muy bonito. Bueno, vamos a pasar con la siguiente prenda. Tenemos nuestra prenda. Y miren qué bonita está este color, amiga. Esta camisa es para Natanio talla mediana. Me gustó mucho. Si Julio le da un poquito de acercamiento, van a mirar el estampado que tiene. Bueno, está muy bonita la tela. Es como de circulitos, pero muy, muy pequeñitos. Casi no se miran de lejos. Pero miren. Bueno, ahí está. Ya se puede ver. Y el precio es... El precio es... Nueve dólares. Nueve dólares. Ocho noventa y nueve. Vamos con nuestra próxima prenda. Aquí tenemos otra prenda. Y es para... Es para Natanio de la marca Aeropostal. Y cuesta... Cuatro noventa y nueve. Está reducida. Estaba seis dólares o siete. So, está... Está muy bonita. Me gusta mucho. Y pues es de marca. Así que, bueno, chicas. Vamos a pasar con nuestra próxima prenda. Por aquí tenemos nuestra siguiente prenda. Y es... Una camisa para Julio. Para mañana nuestro evento. Yo creo que la vamos a tener que planchar, chicas. Está muy bonita. Trece dólares. Está muy, muy bonita. Compré tres diferentes tamaños, ¿verdad? Compré para Julio, para Natanio, para mi esposo. So, yeah. Miren qué bonita está. Puedes darle acercamiento. Esta es igual que la verde. Pero, miren, el estampado está muy bonito. Son puros circulitos. Uno que otro azul. Me encantó. Doce noventa y nueve. Trece dólares. Por aquí tenemos otra blusa, amigas. Miren qué bonita está esta blusa. Me gustó mucho el color verde. Y también me gustó mucho lo que tiene en las mandas. Las chicas. Tiene como que estuviera como tejido en las mangas. O se va a mirar el diseño. Y costó, ¿cuánto costó? Ocho dólares. Siete noventa y nueve. Bueno, pues. Está muy bonita, muy bonita. Me encantó. La verdad que sí. Y, pues, ahí luego se las modelo. Ya me la ponga. Por aquí tenemos las otras dos camisas de igualitas a las de julio. Costaron. Trece noventa y nueve cada una. Doce noventa y nueve. Doce noventa y nueve, perdón. No veo. Y ahí son dos, amigas. No vayan a creer que es una. Son dos. Y una es para daddy y el otro es para el baby. Y, pues, ya Julio ya les enseñó también la de él. También ahí está la de Julio. Son tres para que llevar a los tres hombres de la casa iguales vestidos a la iglesia. Quería llevarlos este Friday iguales, pero mi esposo, como ustedes saben, viaja mucho y llega ya hasta el fin de semana. Pero, pues, de todas maneras, este Friday los voy a vestir más o menos iguales a los chicos también. Ahora, otra camisa, esta es marca Polo y costó, ¿cuánto costó? Five dollars. Cinco noventa y nueve, chicas. Está muy bonita esta camisa y es de marca. Me gusta mucho ese color grisecito, como entre gris y negro. Está muy, muy bonito. Ahora, el precio original de la tienda Lemici. ¿Cuánto cuesta en el precio regular? Porque como es de marca. Deciocho dólares. Deciocho dólares. Igual las otras camisas de vestidos cuestan como cinco dólares en tienda regular. Bueno, y este es un saquito que va arriba de la ropa y cuesta siete noventa y nueve. Yo uso muchos de esos, ¿verdad? Para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener reverencia cuando nos presentamos delante de Dios. Y bueno, eso es. Y está muy bonito. Me gusta porque no está tan doble. Y se mira muy bien. Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima prenda, chicas. Y por aquí tenemos los calcetines de vestir, chicas. Son siete pares. ¿Por cuánto, Natanio? Son siete pares. ¿Pero cuánto cuesta? Seis dólares. Seis dólares, chicas. Seis noventa y nueve. Y son para la ropa de vestir. Así que, yes. Por aquí tenemos otra camisa. Bueno, camiseta para Julio de NASA. Es, es large. Y cuesta. Cinco noventa y nueve. O seis dólares. Seis dólares, chicas. Cinco noventa y nueve. Un penny y seis dólares. Bueno, con los taxis ustedes se saben que se hace muchísimo más. Por aquí Natanio les va a mostrar pares de zapatos, chicas. Eso, sí. Agarré de los mismos pares de zapatos para los tres. Y Julio les puede dar acercamiento trayéndomelos a acá para que los miren de uno por uno. Y este es de nueve y medio. Y este es para José. ¿Qué cuestan? Catorce dólares. Ah, catorce y noventa y nueve. Están muy bonitos. Y ahora vamos a enseñarles los de Julio. Esos son para Julio. Y cuestan. El mismo, catorce y noventa y nueve. Catorce y noventa y nueve, pero él es doce, chicas. Ay, Dios mío. Y por ahí están los de Natanio. Él es ocho y medio. A mí sí me hicieron muy bonitos esos zapatos. Nada más que, pues, yo no me puedo poner ese tipo, ¿verdad, chicas? Pero están muy, muy bonitos. A mí me encantaron. Bueno, chicas, sí, por último, aquí les mostramos pantalones. Pantalones para todos los hombres de la casa. Es para mi esposo, para mi niño y para mi big boy. Así que todos costaron cada uno nueve, 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 diez dólares. O son treinta dólares por los tres, chicas. Y bueno, en resumen de todo esto, fueron doscientos cuarenta dólares en nuestra ida a la divis. Bueno, chicas, es todo por hoy. Gracias por ser parte de Maris Vlogs. No olvides suscribirte y regalarnos tus deditos arriba. ¡Gracias!